Más temprano ya le informamos que tres turistas de origen argentino fueron atacados a machetazos en las lagunas de Cacahua, Oaxaca. Chacahua, perdóneme usted, en Oaxaca. Debido a las heridas, uno de ellos fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México donde desafortunadamente falleció. Sus dos compañeros se encuentran delicados en una clínica de Oaxaca. 8.44 para darnos más detalles, nos enlazamos con Wilmer Gil López, el nuestro corresponsal de Milenio allá en Oaxaca. Gil, buenos días, gusto saludarte hermano. ¿Cuál es la realidad de este extranjero que lo mataron con un machete? Y no se sabe, poco más, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como bien señalas, pues este lamentable hecho se registró el pasado viernes 12 de mayo en esta región de la costa de Oaxaca, en esta comunidad denominada Chacahua Isla, es un litoral de playa que pertenece al Parque Nacional Lagunas de Chacahua. Lamentablemente, como bien mencionaron, esta persona de nombre Benjamín Gamón, de 23 años de edad, falleció el día de ayer por la tarde allá en la Ciudad de México, donde recibía atención médica especializada. Hay que recordar que este suceso se registró el viernes por la mañana, de acuerdo a lo que ha informado la autoridad municipal de Villa de Tututepec, el presidente municipal, Yasuán Di Conde, señaló que estos jóvenes visitaban, apenas tenían dos días de haber llegado a este destino turístico de esta zona de la costa de Oaxaca, cuando fue sorpresivamente atacado por este joven que fue identificado como Irvin Cruz, quien es originario del estado vecino de Guerrero, de un municipio llamado Ometepec, fue puesto a disposición ya de la Fiscalía General del Estado. Hay que señalar también que la Fiscalía ayer, a través de un comunicado, informó que buscaría la reclasificación de este delito, porque estaba como tentativa de homicidio. Ya se buscará que el juez tenga esta reclasificación como homicidio calificado, luego de la lamentable defunción de este joven argentino. Ayer por la tarde se confirmó este deceso. Hay que señalar que estos jóvenes, estos tres jóvenes, recibieron atención médica, primeramente en un nosocomio de Puerto Escondido, escasos a una hora y media de este punto donde sucedió esta agresión. Dos de ellos ya se encuentran fuera de peligro, sin embargo, se había informado sobre el traslado vía aérea de Benjamín, quien recibía atención médica allá en la Ciudad de México debido a las lesiones de gravedad que sufrió, debido a este traumatismo cranoencefálico, y pues lamentablemente ayer se dio a conocer esta información. Cabe recalcar que la autoridad local de este municipio de Villa de Tututepec ha señalado y ha lamentado este ataque que se registró en este destino, han reafirmado que esta zona es una zona tranquila que recibe al turismo de diferentes partes del mundo. Aquí en estas lagunas de Chacagua podemos encontrar turismo extranjero desde continentes asiáticos, también de Latinoamérica, y lamentablemente no se había suscitado un incidente de esta naturaleza, por lo cual este lamentable suceso consternó no solo a los lugareños de esta zona de Chacagua, sino también a las autoridades municipales, quienes pues han lamentado y condenado esta situación y han también exigido a las autoridades de procuración de justicia, en este caso la Fiscalía, pues se haga justicia a este joven que lamentablemente pues ayer perdió la vida de acuerdo a lo que se ha informado. Los otros dos, hay que señalarlo, este joven y una mujer también ya se encuentran fuera de peligro, lo que han informado las autoridades municipales con quienes pudimos corroborar esta información el día de ayer. Bueno, Wilmer, entonces nosotros seguiremos al pendiente porque pues todavía le falta mucha, mucha información a esta noticia. Gracias, Wilmer Gil López, nuestro corresponsal de Milena en Oaxaca, por la información y estaremos atentos. Buenos días. Buenos días.